NetBean IDE a veces empieza a hacer exploraciones de proyectos. No van a ser muy grandes esas exploraciones de proyectos con los proyectos comunes, pero a veces cuando tenemos proyectos Maven, proyectos del tipo Maven o con el gestor de proyectos Maven, empieza a explorar el proyecto y empieza a buscar dependencias en todos los repositorios Maven y son dependencias que por ahí no usamos. Eso produce que el IDE se vuelva muy lento, muy tosco, pero a la vez empieza a consumir muchísimo espacio en disco duro, que es un espacio innecesario realmente que no terminamos usando. Por lo tanto vamos a hacer una configuración para que los proyectos con Maven no tengan ese problema. Menú Tools, Options, Java, Maven, Index, opción Index, y dice índice de actualización una vez por semana y cuando empieza a actualizar una vez por semana se vuelve lentísimo, incluso se cuelgan los equipos muchas veces y son equipos que no tienen muchos recursos. Entonces yo voy a cambiar a la opción Never, Nunca. A toda vez que voy a marcar la opción Completamente deshabilitado el índice. Luego de eso, Aplicar y OK. Está aplicando todavía, tarda un poquito. No me deja apretar el botón OK todavía. No, es que ya tengo que cerrar. No, no hacía falta OK, perdón. Entro de nuevo para chequear que quedó marcado. Me dice la lentitud es un problema. Pero quedó marcado. Acá este cartel me dice estuvo 20 segundos sin responder el ordenador. En el virtualizado a veces suele ser un poquito más lento. Estamos corriendo NetBeans, estoy corriendo NetBeans sobre una máquina virtual. Sí, pero incluso vuelvo a comprobar, índice está OK. Sí, ahí está. Hubo como un frizado. Necesito reiniciar NetBeans, o sea, apagarlo y volverlo a encender. Y luego empieza a ser más óptimo. Esta es la configuración que vamos a necesitar para trabajar con Maven.